Ratificar, como decía mi compañera Belén, las rectificaciones del PP, ahora que está de moda que el PP rectifique. Llevamos unos días que nos están dejando sorprendidos. Se están dando cuenta que se habían equivocado en todo y están rectificando. Dicen que es de sabio. Yo no sé hasta qué punto es de sabio lo que había hecho el PP hasta ahora. Digo que es bueno que rectifique en cuanto al convenio con los colegios, porque es de recibo que los colegios, si sube el IPC, le suban el IPC a los colegios. Yo me alegro enormemente que rectificara al señor González Alcalá y su equipo de Gobierno, eso sí, por las presiones que hizo el Partido Socialista y, sobre todo, por las presiones que le habrán hecho reflexionar de lo que habían dicho los directores. Y me imagino yo que habrán pensado también en esos niños que necesitaban la calefacción. Y recordar que mañana el Consejo…, perdón, económico y social, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí, el Consejo de la Mujer. Bueno, yo espero que mañana la señora concejala le explique a nuestras asociaciones de mujeres por qué tiene ahora un sueldo que antes no tenía, qué condiciones han cambiado para que esta concejala tenga sueldo y que le explique también a las mujeres, allí, cara a cara, por qué despiden a trabajadoras de los servicios sociales mientras liberan o le ponen sueldo a las concejales de servicios sociales. Simplemente esa reflexión. Yo espero que la señora Alcalá mañana le dé explicaciones a las mujeres, que me consta que quieren conocer. Gracias.